Ya acabó la Navidad, no hay ningún regalo más, por Navidad, pero ahora vienen Reyes Magos y otro me tienes que mandar, porque mi carta hice ya, me lo tienes que enviar, si no me mandas regalo entonces, a tu casa no llegará Baltasar, pero yo si te voy a ir a saltar y un cambio yo te voy a aventar, mándame regalo ya. Cállate Victoria, ¿otra vez? Vikingos, hoy es día de los inocentes, así que le voy a hacer una broma a mi hija Victoria, de que se tiene que ir de la casa. ¿Qué pasó? ¿Por qué me miras así? Pues yo te quería decir algo, tienes que irte de la casa porque tú te portas muy mal. ¿Qué? ¿De qué hablas? Sí, ya no quiero que vivas aquí, tienes que irte. ¿Cómo crees? ¿Estás hablando en serio? Sí, muy en serio. ¡Ay, menos mal, mija, si yo tengo una casa en la playa que llevo queriendo estrenar desde hace un año! Te quiero mucho, mamá, ¿eh? De hecho, yo ya tengo mis valletas listas desde hace como tres años. ¡Adiós! ¡No, hija, es una broma, es fuera el día de los inocentes! Mamá, necesitamos decirte algo. Yo no, bueno, sí, pero ella me obligó. ¿Qué es? ¿Qué pasa? Ricardo y yo ya no aguantamos más, esa bebé grita mucho, duerme todo el día y no duerme en toda la noche, mira esas ojeras. Ay, hijos, perdón, es que está bebita, pero con el tiempo se le va a pasar. De aquí a que se le pase, vamos a tener problemas de insomnio y unas ojeras hasta aquí. Bueno, hija, es que ya no puedo hacer nada al respecto, perdón. Ok. Ay, wow, nunca la vi aceptar algo tan rápido. Sí, yo tampoco. Supongo que entiende, hijo. Ricardo, por favor, dime a qué tienes la bebé. No, mamá. ¿Cómo que no sabes dónde está? Victoria, hija, ¿tú tienes a tu hermanita? Sí, aquí está conmigo. Ay, Dios mío, Victoria, no hagas eso. ¿Aquí en dónde? En España. ¿Qué? Aquel horario es al revés. Cuando es de noche allá, que es de día. Cuando es de día allá, que es de noche y vamos a poder dormir. ¡Victoria! Yo la verdad acepto. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Te traje chocolate. Ah, vale, vale. ¿Qué favor vas a querer a cambio? Ah, no, ninguno. Solo traje los chocolates. Por eso, ¿pero qué quieres que haga por ti? Eh, nada, solo te los traje porque sé que te gustan mucho los chocolates y somos amigas. Bueno, casi hermanas. Ah, ¿segura? Es que normalmente cuando alguien me trae chocolates es porque quiere algo a cambio. No, Victoria, tienes que dejar de pensar que la gente es así. No, es en serio, de verdad. Nadie me da nada de a gratis, excepto Máximo. Ah, con razón lo quieres tanto, pero no creo que sea cierto lo que me dices. Mira, amiga, te traje estos chocolatitos que a ti tanto te gustan. ¿Ves? Te dije. Hay gente que simplemente te quiere. Ah, caray, supongo que hoy es mi día de suerte. Gracias, Vita. Sí. Bueno, ahora sí. Necesito que a cambio me... Ay, Dios mío. ¿Ves? Te dije. ¿Qué? Nada. Bueno, los míos hizo un regalo. Gracias. Ay, ya casi acaba el año y solo puedo decir una cosa. Sí, sí, que odias vivir con nosotros, que somos lo peor y que ya quieres que llegue el nuevo año. Que estás harta de nosotros y que te vas a mudar para el próximo año y ya no vernos más. Que ya tienes ganas de que nos vayamos. Estoy muy agradecida por todos ustedes. Sí, sí, ya sabía. ¿Qué? Son la mejor familia que me pudo tocar. Victoria, ¿estás bien? Nunca estuve mejor. Ay, hija, qué bonito. No, no, esto no es normal. Son una familia increíble. Tú, Ricardo, eres un hermano increíble. Tú, mamá, eres la mejor mamá del mundo. Y tú, Vita, eres mi inspiración, abuela. Victoria, ¿te comiste algo, viejo? Claro que no, mamá. Solo estás siendo sincera. Sí, tienes razón. No he comido nada raro. Lo único que me he tomado fue mi refresco que lo dejé ahí encima de la mesa. ¿De casualidad no era un vaso que estaba medio rojizo? Sí, aunque según yo era transparente. Es que pensé que era el mío y le puse un poquito de vino. Perdón. Mamá. Ven, Victoria. Ya voy. Te amo, si caso. Yo más. Ya llegó la Navidad y un regalo me tienes que mandar. Porque si no a tu casa voy y a Santa te voy a aventar. Y vaya que gordo está. A ti te va a aplastar. Si no quieres que lo lleve, entonces manda un regalo. Cállate, Victoria. Oye. Te toca a ti. Yo lo hice ayer. Claro que no. Yo lavé los platos ayer, Victoria. Y antier y antes de antier. Y un día antes de eso. Y todo el mes que ya pasó los he lavado yo. Bueno, sí, ya sé. Pero es que yo no quiero hacerlo. No, ya estoy harto. Yo no soy tu criado. ¿Y si te pago? Bueno, pues si me pagas, ya aceptaría. ¿Ves como si eres mi criado? ¡Victoria! Bueno, ¿piedra, papel o tijera? Ok, ya a ver. ¿Piedra, papel o tijera? Gané. Yo puse tijera y tú papel. Es que esto no es papel. ¿Entonces qué es? Cachetada. Vete a lavar los trazos, Ricardo. Y deja de estarme molestando. Pero, Victoria... Estos niños de hoy en día nada quieren hacer. Bueno, su abuelo y yo ya nos vamos. Se cuidan, por favor. Lo único que les pido mientras no estamos aquí es que no se separen y no se peleen. ¿Es en serio que tengo que cuidar, Ricardo? Victoria, yo soy el mayor. Se supone que te cuido yo a ti. Oílo. Bueno, ya, ya me voy. Los amo, ¿eh? Por favor, pórtense bien. Sí, mami. ¿Adiós? Bueno, Vic, voy a estar jugando la playa en mi cuarto. Ok, Ricky. Bueno, oye, Josué. ¿Qué opinas de que le hagamos creer al Ricky? ¿No quieres venir a jugar conmigo? Que tenemos una reunión con un mafioso y así no sale de su cuarto y no me anda molestando. Sí, sí, sí. Con armas falsas y todo. Ok. No, señorita Victoria. Lo que pasa es que sí tenemos una reunión con un mafioso. El ruso va a ir a verla a su casa hoy. Ah, no manches, ¿en serio? Sí, ya le había yo dicho, pero estaba medio dormida. Ah, con razón se me ocurrió eso. Bueno, está bien. Te veo al rato, entonces. Sí, señorita Victoria. Ahí estaré. Buenas tardes, Victoria. Oh, Dadoso, ¿cómo estás? Entonces, ¿necesitas un favor? Sí, ya saber que no tengo muchos contactos aquí en México. Sí, claro, para eso estoy yo. No te preocupes. Hola, ¿qué hacen? Ricky, ¿qué haces aquí? Vete a tu cuarto. ¿Por qué? Yo también quiero ser parte de la plática. Ricardo, estamos con una persona peligrosa, por favor. ¿Quién es este individuo? ¿Que quién soy, ah? Persona peligrosa. ¡Ticago! Pero, ¿cuál es su problema? ¿No que es muy mafioso? A ver, pégame, dispáreme algo. Ricardo, ¿qué se supone que haces? Ay, me imagino que esas armas verdaderas andan... ¡Ay, Victoria, sí dispara! Pero, claro que dispara, es inútil. Pero parecen de mentir. ¿No que esto era una broma? ¿Qué broma, Ricardo? ¿De qué hablas? Te escuché hablando por teléfono con Josué. Ricardo, pero luego nos enteramos de que sí venía alguien. No manches, Victoria. Una disculpa, ¿eh? No fue mi intención hacerlo enojar. Me agrada a la gente atrevida. Disculpen, es que el Ricardo a veces se pone... mal de la cabeza. Lo entiendo. Yo tener un hermano así, tonto. Oiga, tampoco se pase de... De todos modos, el Ricky ya se iba. ¡Vete! Bueno, ¿Victoria? Hola, mami, ¿qué pasó? Ya sé para qué llamas. Ya estamos en el aeropuerto de Dubái. Ya vamos para México. Ay, qué bueno, hija, porque ya les extraño mucho. Oye, recuerda decirle a mi mamá que no se dé ni un trago que luego a la gente que toma no la dejan subir al avión, ¿ok? Sí, mami, no te preocupes. No pasa nada. Sí, te amo. Bye. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Podemos cantarla de... ¡Por tu maldito amor! Te dije que no te tomabas nada, mita. Solo fue un vinito, mija, y el avión es tuyo. Señora, no se puede subir al avión debido a sus condiciones etílicas. ¿Qué condición? ¿Tú eres un guardia de esos de a de veras o eres de los de despedida de soltera, eh? Porque yo estoy soltera y joven. A ver, vente para acá. No te preocupes, Juan, no hay problema. ¿Cuál soltera? Si tienes tu anillo de casada que está tan viejo que está a punto de pudirse. ¿Y cuál joven? ¿Tocada también está a punto de pudirse? Sí, claro que no, mija. Tengo la piel tan perfecta como las pompas de Hugo. ¿Hugo, mi padre, ¿sú? Hugo, tu hermanito bebé. Ah, uy, mal de imagen. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues yo no sé tú, yo voy por un vinito. Ahí nos vemos. ¡Adiós! Continuará. Hola, Vic, necesito un favor. Hola, ¿qué quieres? El maestro de química me reprobó y mamá me va a castigar, por favor, ayúdame. ¿Qué me vas a dar a cambio? ¿Diez chocolates te parecen? Hecho, pero luego después, es que ahora estoy ocupada. No, Vic, al rato no lo vas a hacer, por favor, hazlo ahora. ¿Te parezco una persona que miente? Sí. Bueno, sí, pero no es el punto. Vic, por favor. Bueno, está bien, dame tu teléfono. Ahora vengo. Ay, no creo que lo pueda lograr. Listo, ya quedó, ya probaste. ¿En serio, Vic? Gracias, pues, ¿qué le diste? No le tuve que dar nada, solo le hice entender. ¿Entender qué? Pues que eres tonto, Ricardo, pues así naciste, ni modo. ¡Victoria! Bueno, y también le dije que si no iba a ser que lo corrían de la escuela. ¿Lo amenazaste? Pues le ofrecíte que es para ver a Lady Gaga y no los quiso, no me quedó de otra. Vic, pero ahora le va a decir a su jefe. No, tranquilo, también amenazé al director. Ay, Dios. Ricardo, ¿tú sabes la diferencia entre amarillo y azul? O es decir, ¿sabes diferenciar esos colores? Sí, claro, ni que fuera de altónico. Entonces, ¿por qué usas mi toalla? Ay, perdón, Vic, es que no encontraba la mía y necesitaba secarme. Ricardo, ¿sabes lo indignante que es secarte la cara con lo que alguien ya se secó la cola? Perdón, Vic, fue sin querer. Te voy a comprar seis toallas, Ricardo, y te voy a poner dos en cada baño. Sí, Vic, discúlpame. Ah, ¿pero qué tal cuando me pongo tus calzones? Victoria, eso es privado, eso no se debe hacer. Es que en serio no se debe. Eres bien hipócrita, Ricardo. Si vuelves a usar mi toalla, voy a usar tu cepillo de dientes para limpiar el inodoro. No serías capaz. Pruébame, maldita sea. No, está bien, te lo juro, no la vuelvo a usar. Más te vale. Por cierto, traigo tus calzones. ¡Victoria! Ok, ok. Victoria, tengo que hablar contigo. Si has algo malo, fue Ricky. Si has algo bueno, ah, entonces sí fui yo. No, es algo importante que tenemos que hablar. Repito, si has algo malo, fue Ricky. Que no, que no es que hayas hecho nada. Es que yo tengo que hablar contigo algo. ¿De quién es tu papá? Yo ya sé quién eres, mami, no te preocupes. ¿Cómo? Sí, ya me contactó hace como un año. Que le interesan mis negocios. Victoria, hija, ¿por qué no me habías dicho nada? ¿Por qué no me habías dicho nada tú? A ver, ¿qué escondes, señora? Escúchame bien, Victoria. No es tu nombre con el cual te conviene juntarte. Es peligroso. ¿Sabes qué? Estás castigada. Pero si yo no he hecho nada... ¡Que te vayas a la esquina! ¡Ash! ¿Se puede saber por qué contactaste a mi hija sin decirme nada? Tú y yo quedamos en algo en que no te ibas a acercar a ella. ¿Sabes qué? Yo a ti no te debo nada. Lo único que te agradezco es que mandes la pensión una vez al año. ¿Cómo que qué pensión? Pues con la que pago las escuelas, la renta, el gas... ¿Cómo que tú no has mandado una...? Alguien te tenía que ayudar. Pero, hija... Con lo que cobras no te alcanzas ni ponchicle. Quiero que te alejes de mi hija, que nunca más la vuelvas a buscar. Este no, espérate. Y nunca más la vas a volver a ver. Es más, dice que estás despedida. Si era tu emperado, ¿verdad? Era mi socio principal. Ok, niños, ya me voy. Por favor, pórtense bien. Victoria, cuidas a tu hermano. ¿Pero no se supone que soy yo el que la tiene que cuidar a ella? Bueno, sí tienes razón. Los veo en dos días. No hagan nada, loco. Los amo. Adiós, mami. ¡Que comience la fiesta! ¡Listos! ¿Qué onda, primos? Trajimos canasadas. Y nosotros trajimos de quejugos. ¡Hola! Todo va quedando súper. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Están haciendo fiesta. ¡Y no me invitaron! Pero ¿se puede saber qué? ¿Qué haces aquí, mami? Cambiaron mi vuelo para mañana, pero fue idea de Ricky. ¿Mamá? ¡Oh, eh, eh! Ricky nos obligó. Yo no... Te lo juro que si tú me hablas, mira, yo no le voy a contar a nadie. Va a ser un secreto entre tú y yo, pero háblame. Bueno, vale. ¡Joder! ¡Uf! ¡Joda! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Me da gusto, preciosa. Yo estoy mal, ¿sabes? ¿Qué tienes? Pues ya sabes, mis padres están pasando por el divorcio y es muy difícil. Estoy deprimido. Ah, sí, sí, ya sé, es bien feo. Yo también estuve muy deprimida cuando se fue mi papá. Aunque, bueno, mi mamá me llevaba donde yo quería y me compraba lo que quería y los chocolates que quería y todo. Eh, pero estaba deprimida. Mi mamá ya ni siquiera me dice por mi nombre porque me llamo igual a él. Me llamo Máximo y me dice Máximo. Ah, te llamas Máximo. O sea, ¿eres italiano? Mi padre es italiano. ¿Y es igual a ti? Igualito. No, pues con razón lo he dejado. ¿Perdona? Que con razón lo guapos, digo. ¿Crees que soy guapo? A ver qué hice. ¡Sí! ¡No más depresión! ¡Soy el hombre más feliz! ¡Tágame, tienda! All right, let's start with somebody ready to drink. Oh, amen, amen, amen. Let's go. Ok, todo listo, vámonos. ¿A dónde vas? Me voy a Hawái a celebrar mis dos millones de seguidores. Te refieres a nuestros dos millones de seguidores. O sea, ¿nos vas a dejar? Sí. Adiós. No, guau. Joda. ¿Cómo llegaste aquí? El hotel es mío. Ay. Tranquila, mami, vamos a celebrar. Eh, 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 eh. Ay, por cierto, saca a Dick y me lo traje en una maleta. Estas son las mañanitas. Máximo, ¿ya llegamos a los cinco millones? ¿O por qué Victoria está cantando las mañanitas? ¡Máximo! Sí, sí, ya llegaron. No manches. No, pero ya. ¡Victoria! ¡Victoria, ya! ¡Es en serio, ya! ¡Por favor! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Ya, no puede ser que cada que subamos un millón tengas que cantar las mañanitas. De verdad, ya nos tienes hartos. Dígame, ¿quién te dijo que a mí me interesa lo que tú opinas? Ya, Victoria, por favor. Yo canto las mañanitas de vez en cuando y tú me molestas, pero tú eres un tonto de vez... Ah, no, tú eres tonto todo el tiempo y yo no te digo nada. A ver, te doy lo que tú quieras, lo que tú quieras y te callas ya. Lo que yo quiera. Lo que tú quieras, cualquier cosa. Estas mañanitas. Ahora las vas a cantar tú. ¿Y ya me diste tu palabra? No, Victoria. Estas son las mañanitas que cantar. Va el rey David. Hola, vikingos. Llegó la hora de la venganza. Vamos a hacer que Ricardo pague por la broma que nos hizo. Y porque ustedes lo pidieron, traigo a una cómplice. Es la primera broma que hago. Esperemos que se la crea. ¡Ricardo! Ahí viene, ahí viene, dale. No puedo creerlo, Antonella. Encontré tu prueba de ADN. Eres la mamá de Ricardo, no su hermana. Tienes que decírselo. No, no lo haré. Es imposible que lo haga. Ricardo tiene que saber quién es su madre. ¿A qué se refieren? ¿Cómo que Antonella es mi mamá? ¡Ay, Ricardo! No había notado que estabas ahí. Lo siento mucho. Encontré su prueba de ADN. Es verdad, lo siento. Pero tienes como nueve años. No, es que tiene cincuenta. Solo que es chiquita. Ajá, sí. Pero mi mamá es le... ¡Chócalos! Es una broma. Eso te pasa por meterte conmigo. Me las van a pagar. Ay, pues yo quiero el vestidito que es de flores. Y yo quiero la blusita como desmangada. Y yo quiero chocolates. Pues sí, pero ni lo pensemos porque no nos va a alcanzar. Ay, se me quedó mi bolsa. Ahora vengo. Pues más, como te... ¡Las manos arriba! Esto es un asalto. Ay, pero no nos hagan nada. No puede ser, pero no nos hagan nada. Por segunda vez voy a levantar las manos porque me da la gana, no porque tú me lo dices. Hola, ya, ya. Ay, no es cierto. ¡Victoria! No, pero tú lo que tienes es un problema. No, Victoria, no trabe. Discúlpame, por favor. Te voy a disculpar, pero tú dame todo lo que traes. Sí, ten, mira. Ten todo lo que traigo. Que sea la última vez. Sí, perdón, perdón. Ya me voy. Bueno, pues este, ya salió para comprar las cosas. Hola, ma. ¿Qué tienes? ¿Por qué estás así? Nada, hijo. Estoy un poco triste hoy. No sé por qué. Sé que te puede hacer sentir mejor, ma. ¡Vita! ¡Vengan! Vamos a contar qué es lo más triste que nos ha pasado a cada uno. ¿Por qué o qué? Porque mamá está triste y así la vamos a apoyar. Ricardo, ¿pero a ti qué te pasa por aquí, Ricardo? Eso no le da ánimos a nadie. Ya, Victoria. Yo vi en la tele que funciona. Bueno, a mí lo más triste que me ha pasado fue cuando mi papá me abandonó de chiquito. Bueno, a ver. A mí lo más triste que me ha pasado fue perder a su abuelito. Bueno, ya voy yo. A mí lo más triste que me ha pasado fue una vez que se me cayó una paleta que me estaba comiendo. Vic, por favor, hazlo por mamá. Bueno, pues lo más triste que me ha pasado fue la vez que operaron a Ricky que se puso maldito. ¡Ah, Vic! Espacio personal, Ricardo. No te me pegues porque si no te voy a abandonar yo también. ¡Vic! Bueno, a ver. Pues a mí lo más triste que me ha pasado fue una vez que Ricky se me cayó de chiquito. ¡Ah, no! Pues eso explica todo. ¡Victoria! Hola, Vic. Ya casi es mi cumpleaños. Joda, Ricky. ¿Qué crees? No me importa. Ah, ¿qué me vas a regalar? Ay, Ricardo, nada. No te voy a regalar nada. Deja de molestar. ¿Es un carro? No. ¿Es un celular? Que no, no es eso. ¿Ves? Pero sí me vas a regalar algo. Ay, Ricardo, sí, sí te voy a regalar algo. Te compré un viaje para que vayas y visites Grecia. ¡Oh! ¿Es en serio? Sí. Muchas gracias, Vic. Ya sabía que tenías mi regalo. ¡Eres la mejor! Josué, consígueme un viaje a Grecia ahora mismo para Ricardo. Más de un mes. Menos no, ¿eh? Porque ya no lo aguanto. ¡Ay! Oye, ¿y de casualidad no me quieres llevar a mí? ¿Sabes qué, Josué? Prepárame un paquete familiar. Todos se van. Yo me quedo aquí solita. Se van. Yo me quedo. Gracias. Adiós. Ay, qué modos. Pero me voy a Grecia. Sí, que llegamos a los siete millones. ¿Es en serio, Vic? Sí, estaba yo checando. ¿Y este lapicero? ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¿Sí, qué? Sí, pues te decía que el... ¿Mamá? ¿Victoria? Sí. ¿Quién más? La única. ¡Vita! Tienes que ver esto. Soy tú. ¿Cómo que eres yo? ¿Qué tipo de... ¿Cicardo tenías razón cuando dijo que viajó en el tiempo? Dime, ¿de qué nos sirven los hombres? Pues nos ayudan a cargar cosas, son inteligentes. Entonces no eres yo. ¿Quién eres? Bueno, a ver, pregúntame otra cosa. ¿Me puedes hacer un favor? ¿Qué me vas a dar a cambio? Entonces sí eres yo. Dime, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Eres exitosa? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Cuántas empresas tienes? Pues el mundo es prácticamente mío. Digo, nuestro. Muy bien, Victor. Muy bien, yo. Dime, ¿tienes novio? Ahorita llega Máximo, si quieres para verlo. ¿Eres novia de Máximo? Te dije que no lo hiciera. ¿En qué momento te inculqué esto? Eres débil. Pues es que a pesar de todo es necesario amar a alguien, Victoria. Si no, nos íbamos a quedar solas siempre. El amor es para débiles. Me decepcionas. Hija, ¿sabes dónde sal? Sí, ma. Igual que con Ricardo. Ay, mi chiquita preciosa, hermosa. Sigo siendo la favorita. Eso no cambia. Incluso contra mí misma. Victoria, ¿cómo es? ¿Victoria? ¿Desapareció? Ay, no. ¿Dicado? Vic, ¿cómo te fue? ¿Qué te dijeron? ¿A qué viste? Vi a mamá y a mí misma. Pero supongo que se acabó el tiempo. Pero bueno, estuvo bien. Siete millones, Dicado. Estas son las mañanas. No, no. Regrésenla. No. Oye, Vic, ¿por qué andan diciendo que compraste mi escuela? Ah, porque fui a comerme unas empanadas y la gente dijo, ha de ser la dueña. Pues, ¿por qué va a ser, Ricardo? Pues, porque la compré. ¿Y para qué o qué? Pues, porque tú me lo pediste. Me dijiste que había sacado malas calificaciones y que te ayudaras a resolverlo. Pues, yo compré la escuela y ya no tienes malas calificaciones. No, Victoria. Me refería que me ayudarás a estudiar. Ay, Ricardo. Tienes un modo muy raro de resolver las cosas. Yo tengo un modo muy raro de resolverlo. ¿Y ahora qué voy a hacer, Victoria? Ese eres el único lugar donde no me das plata todo el tiempo. Ay, Ricardo. Bueno, al menos, aunque seas dueña de la escuela, no significa que tengas que estar ahí. ¿Qué? Pues, es que le grité a tu maestra y renunció. ¿Y eso qué tiene que ver...? No, Victoria. Soy Miss Vic para ti. ¿Cuántos dos más dos? Ay, Dios mío. Hola, Vicky. ¿Qué tienes? Es que ahora hay un profesor nuevo en la escuela que a todos los alumnos les dice que son unos tontos y unos burros. Y me cae re bien ese, ¿eh? Victoria. Justo hoy me dijo que soy un inútil y un bueno para nada. ¿Cómo, perdón? ¿A ti te dijo eso? Sí, me dijo inútil y bueno para nada. Se lo dije al director, pero no me cree. Qué mal, Vicky. Ahora vengo. Tengo cosas que resolver. Sí, Vic. Treinta minutos después. Hola, Vicky. Hola, Vicky. Perdón por desahogarme contigo hace rato, ¿eh? No, no te preocupes. ¿Y qué pasó con tu maestro? Pues no sé, Vicky. Supongo que nada. Me acaban de avisar que lo corrieron de la escuela. Encontraron alcohol en uno de sus cajones. Ay, guau. Qué bueno, ¿no? Pues tú no tuviste nada que ver, ¿o sí? ¿Yo? ¿Cómo crees, Vicky? Ok, me voy. Bueno, maestro, me enteré que lo corrieron. Eso le pasa por ser un inútil y un bueno para nada. Adiós. Oye, Josué, ¿qué crees? El Vicky se apeló en la escuela y lo suspendieron. Sí, ¿tú qué dijiste que nunca iba a ser como yo? Mira, ya está madurando. Ah, mira, llegó. Eh. Hola, Vicky. El hombre del momento, ¿eh? Que te fuiste ahí. Eso, Vicky. Estoy orgullosa. A ver si tienes la sangre caliente. Sí, me suspendieron de que lo volví súper loco. ¿Qué le hiciste? ¿Le pegaste durísimo? ¿Le dejaste un ojo modado o qué? No, le eché agua. ¿Cómo? Sí, pero así. Le eché muchísima agua. Ah. No, pero en serio fue mucha, ¿eh? Así en la cara. Ah, muy bien, Vicky. Sí, soy como tú, Vicky. Sí, bueno, yo soy más de soper de nariz, ya sabes, sacarle una uña, cosas así, pero está bien, Vicky, estuvo bien. Sí, estuvo muy fuerte. Sí, me imagino, me imagino, Vicky. Josué, dos de suadero para llevar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quisiera dos de pastor y un refresco, por favor. A la orden. Josué, dos de pastor y un refresco. Qué bonito lugar, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Algo más? Muy bien adornado, elegante, pero rústico. Me encanta. ¿Es la dueña? ¿Por qué? ¿Quién pregunta o qué? Ah, no, no da más curiosidad. No, no soy yo. Ah, bueno, mire, si ve a la dueña le puede dar mi tarjeta, voy a comprar este lugar. No está a la venta. Pero usted, como sabe, usted no es la dueña. Que no está a la venta, dije. ¿Por qué no se le tira mejor? Sabe que me voy, pero lo voy a comprar, ¿eh? Lo voy a comprar. Primero nos vamos a echar un tiro, a ver si puedes. Listo, señorita Victoria, aquí está la orden de tacos. Mira nomás este viejo llegó aquí insistiendo, diciendo que va a comprar este lugar. ¿Y que estuviera tan bonito o qué? Bueno, yo también lo querría comprar. Dicen que está sobre una mina de oro. Viejo, ¿cómo? Sí, dicen que este lugar está construido sobre una mina de oro. ¿Cómo que sobre una mina? ¿Cómo me vienes a decir eso ahora? Pues no pensé que le fuera a interesar. ¡Ve a poner una pala! ¿Es para acabar? ¡Es para metértelo en la cara! Hija, vengo a hablar contigo de algo. Ya lo pensé, ya lo decidí y te voy a meter a un internado. ¿Eh? Sí, a un internado para adictos al chocolate porque en serio estás muy mal. ¿De qué hablas, mami? Si no como chocolates hace como una semana. Y es que aparte tienes el valor de mentirme a la cara. Yo jamás te miento, mami. Jamás. Eres mi mamá y yo te despeto. ¿Es en serio? ¿Tienes chocolate aquí? Es caca. ¡Victoria! Ay, perdón. Es que uno nada más me comí y no pasa nada. Hay tres cajas vacías en el piso. Son del Ricky. Está mal, pobrecito. Intérnalo. Victoria, pero si le diste el chocolate eres tú. Bueno, pero ¿no puedes internar a alguien más? Sí. A ver, ¿a quién se te ocurre? Oye, mija, ¿no quieres ir a las apuestas? Ay, no es cierto. ¿Dónde lo habré puesto? ¿Dicado? ¿Qué estás en el cuello? Ah, es un golpe que me dieron. ¡Te hicieron un chupete, Dicado! No. Hola. ¿Qué pasa, Vic? Ah, no, no sabía que eras de esa. Según qué niña viene, haciéndole chupetones a Dic y te aviesa. ¡Ya, Victoria! Yo también te puedo dejar morada, pero el ojo de un mira. ¡Ya, Victor! A ver, quítate la mano. Te pasas. Ah, eso todavía tengo el toque. Y más grande que el tuyo, Ana, ¿eh? A ver si practicamos esa boca. Necesito comprar algunas cosas para hacer la comida, pero estoy ocupada. ¿Quién de ustedes puede ir? Ma, yo estoy haciendo mi tarea y a Vita le duelen las piernas. Yo voy, yo las compro. Tú no, hija. Tú siempre traes otra cosa. La última vez te pedí una manzana y me trajiste a las novedades de Ricky. Es que entendí manzana. Pero dime, anoto las cosas y yo las traigo. Bueno, está bien, escribe. Necesito orégano, cilantro, albahaca, perejil, arroz y frijoles. Ok, listo. Ahora vengo. Como que ya se tardó, Victor. Hija, ¿al fin? Pues sí, es que no todo lo que me pediste lo encontraba ahí en la tienda. ¿De qué hablas si todo se puede comprar ahí? A ver, haz dos. Frijoles, cilantro, perejil, alpaca. ¿Alpaca? Victoria, ¿se puede saber por qué trajiste una alpaca? Me dijiste perejil, cilantro, alpaca. Alpaca, te pedí alpaca. Ay, eso sí había en la tienda. Ay, Dios. Se llama Fernando. Me voy. Oye, estuvo muy chica la pizza. Ese último pedazo me lo voy a comer yo. No, Vic, me lo voy a comer yo. Solo me he comido rebanadas. ¿De quién dice? Me lo voy a comer yo que tengo hambre. Vita, tú te comiste como cinco. Claro que no. Vita, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Te sentí, te enojaste. Ten, ten el último pedazo de pizza. Gracias, mi hijo. Es que tengo un hambre que no te imaginas. No juegues con eso. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Me dio un dolor. No mientas. Con la muerte no se juega. Ay, ya, Ricardo. No exageres. ¿Qué no la ves? Debeo este muerto hace como 30 años. Está más vieja que Chavedo. Hierba mala nunca muera. Ay, ya, Vita. Ni quién te crea. Agua. Ay, no, espérate. Esta vez es verdad. Voy por agua. Voy por agua. ¿Otra vez se la creyó? Sí, de verdad. Yo no entiendo. Tiene que ser adoptado. Hola, Vita. Ay, pero no me grites, mijo. ¿Tienes resaca? No, no. Bueno, sí. ¿Qué tienes? Te voy a decir, pero por favor no le digas a Victoria porque se va a burlar. Le dijiste a tu novia que tu ex estaba aquí. Sí, le conté que la asaltaron y la tuve que ir a buscar. Ay, mijo. ¿Y qué te dijo? Me terminó. ¿Y sabes qué me dijo? Que me amaba, pero solo como amigos. Pero no le vayas a decir a Victoria, ¿ok? No, yo no digo nada. Promételo. Que no le voy a decir, hombre. Bueno, voy a ir a pedirle algo. Treinta minutos después. Hola, Vic. Hola, Siki. ¿Qué pasó? ¿Dónde estabas? Llevo como media hora buscándote. Pues estaba haciendo unas cosas y fui a ver a Vita. ¿Y te dijo algo? ¿De qué o qué? Ah, no, de nada. Es que necesito que me hagas un favor. ¿Qué quieres? ¿Crees poderme conseguir un ramo de flores así gigante? Le dijiste a tu novia que vino tu ex Ana y se enojó. No, no, no es eso. Ay, Ricardo, es que ya tienes que dejar a tu novia Ana atrás. Ex viene de excremento y nadie recoge el excremento. Bueno, ¿me vas a ayudar o no? Sí, yo te las consigo, pero me tienes que dar diez chocolates. Hecho. Te amo, Vic. Muchas gracias. Sí, yo también te amo. Pero como amigo... ¡Vita! Ok, Victoria. No sé si lo acabas de notar, pero cambiamos de cuerpo. ¿Es en serio? ¿Cómo crees que no lo voy a notar, Ricardo? ¿Estás inútil o qué? Oye, pero no tienes que ser grosera. ¿Así me ves tú siempre? ¿Eh? Estoy muy chiquita. Sí, eres pequeñita, pero peligrosa. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Digo, es San Valentín. Digo, yo no tengo planes, pero estamos bien así, ¿no? Ay, Dios mío. ¿Qué? Hola, preciosa. Hola, preciosa. Olvidé decirte que quedé con Máximo. ¿Es en serio, Victoria? ¿Es en serio, Victoria? Victoria, no me puedes hacer esto a mí. Feliz día de San Valentín. Te traje flores y un peluche. No traje chocolates porque tú eres mi bombón favorito. Ay, no es cierto. Es que, bro, no, Máximo, lo que pasa es que no puedo salir hoy. Es que estoy enferma, ¿verdad, Víctor? Eh, Ricardo. Sí, sí, aunque yo creo que estás bien. Yo creo que estás bien como para salir con Máximo. No, no, es que sí estoy enfermita, Ricky. Sí estoy muy mal. ¿Qué tienes, bella? ¿Qué te sientes? No se siente nada. Está súper bien. Para que veas lo que se siente, Ricardo. ¿Ah, sí? ¿Con qué quieres guerra, Victoria, eh? Estoy mala de la cola. Ricardo. ¿Cómo? Sí, sí. Ya sabes. Diablo, señorita. No, ¿sabes qué, Máximo? No, está bromeando mi hermana. Está bromeando. Ella no está así. Está súper bien. Si quieres, ven luego. Ok, sí. Mejor me voy y cuando ya te sientas mejor, me avisas. Sí, precioso. Adiós. Ah, ¿verdad? Ricardo, ¿qué fue eso? Tú empezaste, Victoria. Así que ahora te aguantas. ¿Con qué quieres guerra, Ricardo? Ok. Ok. Continuará. No, es que yo no entiendo, Josué. ¿Cómo puede ser posible? Hola, Vic. ¿Qué pasó? Nada, que acabamos de llegar, Josué y yo. Fuimos con nuestra gente a atacar la fábrica del ruso, pero ya la habían cambiado de lugar, como si alguien les hubiera avisado lo que íbamos a hacer. No manches, Vic. ¿En serio? Sí, pues yo no le conté a nadie. ¿Y tú seguro que no le contaste a nadie, Josué? No, señorita Victoria. ¿Cómo cree? Pues yo tampoco le dije a nadie. Solo te conté a ti, Ricardo. ¿En serio, Vic? Qué raro. ¿Y ahora qué van a hacer? Pues no sé. Tenemos que vigilar. Supongo que vamos a ir por la otra fábrica, por la que está más cerca del campo. Ah, ya. Bueno, yo tengo cosas que hacer, ¿eh? Ya me voy. Sí, sí. Eso está muy raro, Josué. Oiga, señorita Victoria, y no quiero ser entrometido, ¿eh? Pero ¿no siente que Ricardo ha estado actuando un poco raro? ¿A qué te refieres? Es que es la única persona a la que usted le dijo. ¿Qué estás insinuando, Josué? No, nada. Solo digo que tal vez pueda ser Ricardo quien... Termina la oración y te rompo la cara aquí mismo. Señorita Victoria. Ricardo podrá ser inútil, podrá no servir para nada, podrá estar tonto, pero... ¿Qué iba a decir? Nada, confío en el 100%. Sí, señorita, tienes razón, discúlpeme. Ricardo es 100% leal. Qué bueno que te queda claro. Ahora ayúdame a averiguar quién está detrás de todo esto. Claro que sí. Voy por mis cosas. Ahora vengo. Rosó, soy yo, Ricky. Van a ir por tu fábrica del campo para que estén preparados. Excelentes noticias, Ricardo. Gracias por hacer tu trabajo. Puedes pasar por la oficina para recibir tu pago. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ya voy. Oye, Ricky, ¿con quién hablas? Con Ana. Estoy hablando con Ana. ¿Es en serio, Ricardo? ¿Después de que te puso los cuernos? Ay, ya no queda dignidad en ese cuerpo. Sí, no, sí. A veces me pasa, ¿verdad? Me paso. Bueno, ya me voy. Ay, Dios mío. Listo, Josué. Vámonos por la otra fábrica. Sí, señorita. Vámonos. Continuará. Bueno, Úrsula, dinos qué hacemos para encontrar a mi hija. Victoria tiene acceso a las cámaras de todo el país. ¿Cómo? Sí, solo necesito su computadora. ¿La tienen? Sí, está en el cuarto de Ricardo. ¡Ricardo, trae la computadora de tu hermana! Sí, aquí está. Ten, Úrsula. Ok, ya tenemos el usuario. Solo necesito la contraseña. ¿Nadie tiene la contraseña de su computadora? No, pues es suya. Es una niña de ocho años, por Dios. Ya sé, pero es que la cambia cada vez que me la dice. Bueno, ¿alguien tiene una idea de qué puede hacer? Intenta con Victoria es el éxito. No, no es esa. Es la que tiene en mi play. Piensen en algo que le guste mucho. Pon chocolates. Chocolates. No, no es esa. Hola, preciosa. ¿Y Victoria? ¿Qué pasa? ¿Por qué tan serios? Máximo, ¿dónde estabas? Victoria está desaparecida. Bueno, se la llevó su papá. ¿Cómo? Sí, su ex enemiga nos está ayudando a rastrearla. Hola, buenas. ¿Máximo? ¿Abuela? Intenta chocolates y Máximo. Chocolates y Máximo. Entré. Continuará. Casi no me puedo aguantar la risa. No puedo. Concéntrate. Concéntrate, concéntrate, concéntrate. A ver, ahí, ahí. Ah, canijo. Pues el... Ah, canijillo. Sí, es que yo hago pilates. En cambio, tú, mira. Ahí estoy. Ahí estoy, de verdad. Sí, es que yo hago pilates. En cambio, tú, mira. Provecho. Ya. Ok. Ya tenemos como... Ya... No. Ya tenemos que ver cómo resolver esto, Ricardo, ¿eh? Ya tenemos que ver cómo cambiar de cuerpo. Yo voy tres días sin bañarme y contarles de la cola. ¿Se puede saber tú a dónde vas con esa maleta? Mi jefe me dijo que me fuera de vacaciones, que me tomaron las vacaciones, he sido una persona muy ocupada, he estado trabajando demasiado y es hora de que me dé mi tiempo. Tú tienes jefe. ¿Quién es tu jefe? Yo soy... Ya es hora, ya es hora. Demasiado trabajo. Ya me reseteé unas buenas vacaciones. Ah, mira qué bien. ¿Y a dónde te vas? Me voy a Dubai. Lo malo es que necesito un donante. ¿Un donante de qué hija que tienes? Un donante de sueldo. ¿De qué? ¿Un donante de sueldo o que me dé dinero? Me lo gasté todo en las vacaciones. ¿Cómo crees, Victoria? Con tanto dinero que tienes, obviamente, sí te alcanza para ir a hospedarte en un hotel, no sé, pagar una habitación. ¿Cómo que pagar una habitación? Sí, pues pagar una habitación de hotel y para ti solo, muy barato. Bueno, no tanto porque es en Dubai, pero a ti te alcanza muy bien. Ah, o sea... O sea que no tenía que comprar el hotel en Dubai. ¿Cómo que compraste un hotel en Dubai? O sea, para pasar las vacaciones no hay que comprar el hotel para poderte quedar. No, Victoria, solamente pagas una habitación. ¿Señor? Me equivoqué. Pues nos vamos al hotel. No podemos, el boleto de avión es muy caro. Ah, o sea, tampoco había que comprar el avión. Ay, Dios mío. Hola, preciosa. Me llegó un mensaje tuyo terminando conmigo, pero obviamente supuse que era broma, porque uno, jamás terminaríamos. Somos almas gemelas y dos, mucho menos por mensaje, ¿cierto? Lo siento, Máximo. Lo nuestro se acabó. ¿Qué? ¿Y puedo saber ahora por qué? Subaste al restaurante de mi hermano porque estaba enojada con él y tu abuela lo compró. Pero el problema es que ahora ya no soy enojada con mi hermano y tu abuela no me lo quiere devolver a menos que termine contigo y ese restaurante es muy importante para mi hermano Ricardo. Ay, hermosa. Por más que me guste escuchar que estás haciendo algo bueno, a mí me estás haciendo algo malo. No me puedes hacer esto. Eres el amor de mi vida. Lo siento, Máximo. Fueron los términos de tu abuela y yo no puedo hacer nada al respecto. Yo tampoco quiero esto. ¿Tú no puedes hacer nada al respecto? Pero yo sí. No, Máximo. Mejor mantente fuera de esto, por favor. No, no lo haré y mi abuela me las va a pagar. ¿Qué vas a hacer? Lo que debí haber hecho hace mucho tiempo. Enfrentarla. Pero tú no sabes pelear. No voy a pelear con ella. ¿Quién pelea con su propia abuela? No, nadie, nadie. Bueno, ya me voy. Sí, me avisas qué pasa. Ay, Dios. Oye, tú sí te peleas conmigo. Sí, pero porque tú eres una anciana grosera. Ah, ¿quieres pelea? Véngase, pues. Oigan, hoy tengo el día libre. Así que recomiéndeme cosas divertidas para hacer. Robar un banco. Es broma, ¿verdad? Sí, sí, claro, es broma. No, me refiero a algo así como montar bicicleta. Ah, sí, eso es divertido. Puedes arrollar a la gente. No, hija, esa no es la idea. Ah, ¿no? Entonces, ¿para qué montas bicicleta? Nomás para pedalear y sudar. Guácala. No, mi amor. Hay cosas que pueden ser divertidas sin tener que lastimar a alguien. ¿Como qué? ¿Tener una tarde de té? Y calentarlo bastante para que se les queme la lengua. No, no, a ver. Escuchar música. A todo volumen para que se encabronen los vecinos. ¿Cortar el césped? Y echarle la hierba al de al lado. No, ¿sabes qué contigo me rindo? ¿Qué pasó? ¿Con qué te rindas? A ver, me ha dado un ejemplo a Vic. ¿Cuál es tu hobby favorito? Ah, bueno, mi cosa favorita en este mundo es maltratar a los hombres. Ah, mira, esa sí me gusta. Ay, Dios mío. ¿De cualquier...? ¡No! ¡No! ¿Y mi amor? ¿Cómo te fue en la iglesia? Bien, bien. ¿Qué te pasa? Creo que el cura me está vigilando, gorda. ¿Cómo que el cura te está vigilando? ¿Por qué? Porque toda la misa me la dedicó a mí. ¿Cómo así? Sí, mi amor, porque se la pasó diciendo toda la misa. Acá hay hermanitos que todos los fines de semana salen a tomar con sus amigos. Acá hay hermanitos que siempre le dan todo el sueldo a la mujer. Acá hay hermanitos que no van a pasar Navidad con su familia porque la mujer quiere que la pasen en casa de su madre. Acá hay hermanitos que la mujer no le deja tener amigas en el WhatsApp. Y todo eso lo estoy pasando acá con vos. ¿Pisa? No, eso tiene mucha harina. No voy a... No, tampoco. ¡Eh, quito, 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 quito! Dame el celular. Dame el celular. Dale, dale el celular. Dale, dale el celular. Toma, toma, toma. La clave. Dame la clave. La clave. 8-4-12. 8-4-12. 8-4-12. 8-4-12. 8-4-12. ¿Y esa clave? La cambié, mi amor. ¿Y esa clave de dónde salió si no es fecha nuestra ni nada? No, no, sé, sé que no es fecha nuestra. No, no me acuerdo dónde la saqué, pero la cambio siempre por si me roban. Te están robando el celular y le está dando tu clave. Pero amor, está armado. O sea, yo tengo que estar armada para que vos me des tu clave, ¿no? Pero amor, no entiendo de qué te quejas si es privacidad de uno. Pero privacidad no existe de que estamos casados. Está bien, nos casamos, pero somos individuos por separado. No, no, porque el cura dijo en la iglesia, siempre, en cada momento, todo junto, todo separado, la unión es todo. Mira, hermano, toma el celular, ¿no? No, no, ¿qué haces? ¿Qué haces? Si le haces el celular, lo van a matar. No, es verdad, es verdad. Sí, vamos a robar por allá, más tranquilo. Dale, hermanito, gracias. Y ustedes dos, ¿a dónde se piensan ir? No, lo que pasa es que hay una situación incómoda y no queremos el parque de... Típico de los hombres, ven una situación incómoda y se quieren ir. No, quédense tranquilos, vamos a robar por allá, que es más tranquilo. No, no, terminan de robar acá mismo. ¡Ni el pedo! ¡No, está loco! Es que todos los hombres son el... Mi amor, yo ya vengo, ¿dale? Bueno. Mi amor, es un ratito que me voy solo... ¿Qué? Qué bueno que salgas. ¿No me vas a decir nada? No. ¿Qué te pasa? Nada, ¿por qué? ¿Y por qué no me decís nada porque salgo? Mira, he aprendido que en una relación hay que tener confianza. Y si vos querés ir a tomar, querés ir a bailar, querés ir a disfrutar, podés hacerlo libremente. Yo tengo que esperar tranquila, confiar en vos y esperar hasta que llegues. ¿Vos me estás hablando en serio? ¡Sí! ¡Ay, por fin! ¿Quién te enseñó eso? La vecina de al lado. ¿Le mentiré a la vecina de al lado? Sí, ella misma. ¿Esa que trae a la amante cuando el marido no está? Me enseñó todo lo que sabe y todo lo que ella hace. Así que si querés salir tranqui, yo te espero. ¿Sabés qué? Me acabo de acordar que hay que hacer mucho en casa y no, 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 no. ¡Ay, se muerde, es verdad! ¡No me voy! ¡No me voy! No hubo necesidad de decirle que se quede. Seguime para más consejos. Gordo, ya llevamos dos semanas sin pelear, ¿eh? ¡Shh! ¡Ni lo dicas! ¿Qué? Cada vez que decís eso algo pasa, gorda. ¿Qué tiene que ver? Son ideas tuyas. La palta es una fruta. Debido a que cumple las características... ¡Qué boludo! Eso es una verdura. Es una fruta, gorda. Rubén, ¿es una verdura? Gordi, no me contradigas. Es una fruta, tiene semillas. ¿Pero cómo va a ser una fruta si no es dulce? ¿Eso qué tiene que ver? No todas las frutas son dulces. ¡Obvio que sí! ¡No seas terco! El limón no es dulce. ¿Es una verdura, entonces? Eso es muy diferente. ¿Por qué? Porque es amargo, igual que la peloduro esa a la que le diste like ayer. ¿Qué peloduro, gorda? Ahora el señor no se acuerda que tuvo ex, ¿no? ¡Eso fue hace cinco años, gordi! ¡Superálo! Sí, eso es lo que vos querés, pero yo nunca me voy a olvidar que vos engañabas a tu güey. ¡Pero si le engañaba, era con vos! Ahora yo soy la culpable de todo. No, no. ¿Qué era el divorcio? ¿Qué divorcio? Si ni siquiera nos hemos casado. Eso es porque no me amás y por el... ¡Sí, te amo, gorda! ¡Te felicito que me... ¡Falza! ¿Me gritaste? No, mi amor. Yo nunca te cansé de pelear, ¿no? Yo no me imaginé dejar de perder el tiempo ahí y ando comprando una verdura que me falta para el esfuerzo. ¿Qué verdura querías? ¡Una palpa! ¡¿Qué rezo, una verdura? ¡Ah, no sabía que aquí vivía el jefe del suministro de luz de todo el país! Ah, no te olvides de dejar las luces prendidas para que piensen que hay gente. ¿Mami? ¿Voy a salir? Ok. No, denme invitación. No dame dos platos. No hice mi tarea y me levanté a las 5 de la tarde. ¿Y me vas a dejar salir? Sí. ¡Ay, esto no puede estar pasando! ¿Es un sueño? ¿Es una cámara escondida? Que ahora tu madre no te puede dejar salir sin decirte nada. Mira, te voy a dar mil pesos para que te dejes de joder y te vayas. Señor policía, mi mamá me está dejando salir. ¿Y cuál es el problema? Que no me está gritando y me está dando plata. ¿Qué? Escuchame una cosa. Esa no es tu madre. ¡Sale corriendo de ahí! ¿Quién hizo estas papas? ¿Quién hizo estas papas? Yo. ¿Cuál es? Estás muy rica. Estás muy sabrosa. ¿Qué? ¿Qué? Ese es el diario de mi nena. Yo soy una mamá responsable que tiene que ver por su seguridad de su hija y no soy chismosa, soy curiosa. A ver qué dice. Querido diario, ayer perdí mi virginidad. ¡Ay, no lo puedo creer! ¡Ay, qué vergüenza! Yo pagándole toda mi plata para los mejores estudios, los mejores colegios. Y esta burra viene a escribir virginidad con B larga. ¡Ay, qué estúpida! Niños de ahora, cuando saquen un 8. Mami, saqué un 8. ¡Ay, ya lo sabía, mi amor! Por eso te compré una tablet, te compré también el iPhone 13 Pro Max y también compré dos boletos para viajar mañana a París. Ah, pero los niños de antes, ¿cuándo sacaban un 9? Mami, saqué un 9.9. ¿En cuál te equivocaste? De 3.7. ¿Quién descubrió América? Don José de San Martín. ¡Fue Chayán, imbécil! Y cuando al fin sacabas un 10. Mami, al fin, saqué un 10. ¿Y? ¡Es tu única obligación estudiar! ¿Qué pasó? ¡Estoy alto de estudiar y nunca tenés una recompensa! A ver, vení, campeón, sentate. A ver, hijo, yo pedalla trabajaba. Iba con mis hermanos al colegio sobre la nieve descalzos. En la entrada del colegio teníamos que pelear con un oso polar. No, la pasé mal. Y vos que tenés todo y te quejaron. Papi, ¿te puedo hacer una pregunta? Preguntar a tu madre. Bueno. ¡Mami! ¿Quién es la mujer que le manda corazoncitos a mi papá? Mamá está ocupada, no la distraigas, Kiko, vení. Había una vez un señor que cada vez que pasaba por la calle le daba mil pesos a un indigente. Al cabo de un tiempo le daba quinientos y después doscientos y el indigente preguntó Oiga, maestro, ¿y por qué la rebaja? Mire, yo le daba mil cuando estaba soltero. Quinientos cuando me casé y ahora doscientos porque tengo a mi bebé. ¡Oh, o sea, usted es un sinvergüenza! ¡Está manteniendo a toda su familia con mi plata! Buenos días, señores. Les traigo buenas noticias. Hoy uno va a poder ser libre pero con la condición de que me tienen que contestar una pregunta muy bien. Vos, vení. ¿Cuánto es cinco por cinco? Domingo. Domingo. Estás peor que nunca, vos. Volvés. Vos, vení. ¿Cuánto es cinco por cinco? Cinco por cinco. Mil quinientos. Volvés. Vos, vení. Sí, diga. Sos el último. Va a ser la última pregunta y ojalá pueda salir de este lugar. Cinco por cinco. ¿Cinco por cinco? ¡Ah! Veinticinco. ¡Excelente! Esa es la respuesta. Ahora en la puerta que sale un residente. Vení. Sí, diga. ¿Cómo supiste cuánto era cinco por cinco? ¡Facidito! Multipliqué el domingo por mil quinientos. ¿Para? ¿Me das un helado de frutilla? Ay, ¿sabes? Que el último se lo llevó la chica. ¿Qué? La que está ahí afuera. ¡Sí! ¡Matando, hijo de changa! Buenas. Buenas. Señor, ¿y usted qué se dedica? Yo mato zombies. Mata. Pero si eso no existe. ¿Alguna vez han visto uno? No. ¿Ya los maté a todos? ¿Qué onda aquí, Bob? ¿Cómo estáis? ¿Cansado? Bien. Vine a laburar. Estoy de hecho... ¡Acá! ¡Ya! ¡Qué madre! ¿Qué pasó? ¿Se te va a dar un talón acá? Sí. ¡Un chino! No, es que es el cabrero. Mami. ¿Puedo ir al cumple de Juan? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ay, mami. ¿Cómo se llama ese condimento que le echas a las comidas para que tenga jabón? Sal. ¿Aquí vas, mami? No, pero... ¿Aquí os dije? Disculpe. ¿Aquí son las pruebas del COVID? No. Las pruebas del COVID son por atrás. Ah. No, mejor me regreso a mi casa y que sea lo que Dios quiera. Gracias. Pero... T-T-T-T-I-W-A. T-T-T-I-W-A. Prestige. El patrón. J.Alvaro Music.com Welcome to the Remy. Yo me le acerqué y fijo la mire. ¿Dónde está tu compañero? Y como todas las razones son atraídas... Kiko, se me está portando muy mal. Se me para y se me sale. Ah, no. Si es así, yo me voy y no tengo problema. Kiko. Kiko, ¿qué haces? Qué flojero enfriar. Mi madre siempre me dio cinco consejos para ser feliz. Número uno, consigue una mujer que sepa cocinar. Número dos, consíguete una mujer que se alegre. Número tres, consigue una mujer que te ame sobre todas las cosas. Número 4, consigue una mujer que no sea tóxica Y número 5, y la más importante de todas Que ninguna de las 4 mujeres se conozcan entre sí ¡No con el sartello! Buen día chicos Sé que de todos los que están acá, nadie tiene nombre Pero quiero decirles que desde hoy, todos ustedes serán identificados Vos, ven Tú te llamarás Carlos Sí El siguiente, usted se va a llamar Cachetes El siguiente Tú te vas a llamar Lionel El siguiente Vos te vas a llamar Roberto Disculpe, ¿cómo me dijiste que me llamaba? Vos te llamás Cachetes El siguiente Vos te vas a llamar Arturo Siguiente ¿Cómo dijiste que me llamaba? Amigo, vos te llamás Cachetes Cachetes, cachetes Vos te llamarás Armando El siguiente Vos te vas a llamar Luis ¿Qué querés? ¿Cómo dijiste que me llamaba? Te llamás Cachetes Imbécil, memorizalo No, pero no me acuerdo ¿Y dónde ya me estás poniendo apellido? La contra ¿Loco? ¿Qué? Escúchame con atención Si la pared es muy baja La brincamos Si la pared es muy alta Cavamos un hoyo ¿Está bien? ¿Entendido? ¿Y este par de locos queriendo escapar? Vamos, vamos Vamos ¿Algunos centímetros más tarde? Ahí vienen Me lo imaginé ¿Y ustedes dos los que se querían escapar? Sí, pero no se pudo ¿Por qué? Porque no había pared ¿Ese es mi auto? ¿Qué haces flaco? Bájate de mi auto ¿Por qué me voy a bajar? Porque es mío ¿Y si no me da la gana? Mira, bájate 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 ya Dígame Bájate Te tiro en las piernas Que sea la última vez Que me amenazas ¿Ok? Tú callate la boca Si dañaste mi auto Sabes cómo te va a ir ¿No? ¿Tú sabes quién soy yo? No, no sé quién sos No, no sé quién sos Ni tampoco me da miedo Pibe ¿Estás seguro Que no sabes quién soy yo? No Soy el que estaba allá arriba Cuando se te cae un Samsung ¡Ay, la pantalla! ¡Me lleve el chance! Cuando se te cae un iPhone ¡Ay, la pantalla! ¡El procesador! ¡El audio, la batería! ¡El pin de carga! Cuando se te cae un Nokia ¡No! ¡Me hizo un hueco en el piso! Ya, me estoy llamando Para Sí, sí, sí Hola, Juan Soy la novia de Tommy Te hablaba porque mañana es su cumpleaños Y tenía ganas de organizar una fiesta sorpresa con la mamá ¿Nos ayudás? Sí, María, claro Soy Lucila Dos por uno, dos Dos por dos, cuatro Dos por tres, seis Mami Pregúntame que ya me las aprendí todas ¿Dos por siete? Es que tome las preguntas, Santiago Así no me las aprendí de un segundo Uy, el vecino es mentiroso Voy a ser como que no lo veo Oye, vecino, ¿cómo estás? ¿Qué haces, vecino? Ah, yo muy bien Fíjate que vengo de la selva ¿En serio? Sí, te cuento que estaba comiendo Y siento que me mueve en el cuello ¿Así? Y él da una cudebla Entonces le agarré y le mordí el cuello también Y le dije ¿Ves lo que se siente? Pero eso no es todo Seguía comiendo Y a mi izquierda escucho un rugido Y era un león Mirá vos Y a mí no me gusta que me estén mirando cuando estoy comiendo Entonces Le tiré su manazo Mirá Y justo cuando estaba tomando mi gaseosa Se me acerca un oso polar enorme Loco, basta Basta, basta, basta Me estás diciendo que fuiste a la selva ¿Eh? Y después que se te apareció un oso polar ¿Sí? Pero si en la selva no hay osos polares Eso fue lo que le dije ¿Tú qué haces acá? Cuántate la cara No, te tengo que contar ¿Te sentís mal? ¿Algo te duele? Pero si no me decís ¿Cómo te voy a ayudar? Solamente decime ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? ¿Qué sentís? No tengo nada Soy el doctor, idiota Tenés que decirme cómo te sentís Si no, ¿para qué pagaste una consulta? Ay, verdad, perdón, perdón Hijo Es hora de comer y tu amigo no se va Ay, mamá, ¿pero qué querés que haga? Servido una vez que me muero de hambre ¡Cállate! Está loco, no va a alcanzar Oigan Si están esperando a que me vaya para que sirvan la comida No me voy a ir, ¿eh? Así que sirven la comida O nos modimos de hambre todos Está fallando el internet, amor Se va Ah, igual que vos Nah, es como vos Que regresa cuando se le da la lana No, es como vos Que tengo que insistir para que regrese No, es como vos Que se va sin avisar Es como vos Que se conecta pero nunca responde Yo no respon... Ya está Andate ¿Volvió? ¿Volvió? Como vos, arrastrándote Ay, rico, rico, rico 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 Let's go ¡Sagé mi trasmen de vida Quédate tremendo ¡JURO! 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 Sí, soy No es por nada, amigo Pero yo creo que a esta altura de mi vida Puedo decir que ya salí con todas las chicas del barrio Hermano, no es por ofenderte, pero Yo soy el que salí con todas las chicas del barrio ¿Qué vas a salir vos? Hermano, yo soy el que salí con todas las chicas Pero callate Yo salí con todas las chicas Amigo, yo salí con todas Yo estuve con todas Para, ¿qué? Hagamos una apuesta Ponemos 100 dólares en la banca de una plaza A cada chica que pase la vamos recordando Y el que estuvo con ella dice TACA TACA ¡Vamos! Mirá, Agustina TACA 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 Mirá vos Martita TACA 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 Mirá Vanessa TACA 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 Mirta TACA 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 Cintia TACA 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 Escuchame Ya pasaron todas No sé, estamos empatados Salí empate Porque lo único que falta es mi vieja y mi hermana TACA 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 Hijo de pu... ¿Cuándo vas al doctor de niño? A ver, cachetes Sí, contame ¿Qué te pasa? ¿Qué sentís? Bueno, pues mire, Doc Dese cuenta que yo me estuve sintiendo muy... ¿Qué tengo mamí? Ah, sí, perdón, doctor Últimamente me hace caca verde Tiene dolor de garganta Ganas de vomitar Y hace fiebre de 39 Sí Ah, pero cuando vas al doctor de adulto A ver, Rubén 30 años, malestar Sí Sí, contame, Rubén ¿Qué sentís? Bueno, Doc A ver, sí Eh... ¿Puede pasar mi mujer? Hola Hola, buen día ¿Desea pedir algo? ¿Qué opciones tengo? Sí ¿O no? No, no ¿Que cuáles son las entradas? Tienes esta que está acá La principal Y la otra que está allá Pero por dos lados puedes entrar No, no, no ¿Qué tenés? Ah, mi novia y yo estamos peleados porque Ayer me besé con mi hijo ¡De comer! ¿Qué tenés para comer? Mi mami me envió una mochila Un sándwich de jamón y queso No, eh... Mira, tráeme una ensalada César No me llamo César No, no Que quiero una ensalada César Me llamo Kiko Mira, tráeme una papa con cheddar Ah, te recomiendo que las pillas con huevos Sí, te voy a mi papada Escúchenme, he conseguido estos jugos ¿Qué le pasó? Es que se comió una empanada ¿Y qué? ¿Era alérgico? No, es que se comió la última Y era mi empanada ¡Ujujujú! ¡Atención! ¡Firme! ¡Firme! Tú está ¿Para usted qué significa la patria? ¡Para mí la patria es como mi madre! Muy bien, tú está Muy bien ¿Y usted cachetes? ¿Para usted qué significa la patria? Para mí la patria es como mi tía ¿Cómo que su tía? Ah, porque la mamá de tú está en mi tía Mami, creo que ya es hora de que me compres un celular ¿Perdón? Mira, a mí no me venís con exigencias Y después, ¿por qué quieres un celular ahora? Ay, mami, ¿por qué todos tienen uno? Ah, claro, o sea que si todos se tiran a un pozo Vos también te tirás No, yo me quedo con sus celulares Bien pensado ¡Cuate, cuate! ¿A que no adivinas en qué mano tengo la moneda? Ah, para, 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 para Está difícil, ¿eh? En la izquierda Ay, ¿cómo supiste? Mira Intuición personal Ay, eres un genio Siempre adivinas todo Voy a pensar otra cosa Mami ¿Qué pasó? ¿Viste el corta uñas? ¿Para qué? Para grabar los platos Ah, buras Mami, ¿pero para qué sirve el corta uñas? Toma, no me lo pierdas No, mami, cállate, tranqui Mami, ¿pero? Si no es así, se desaparece el corta uñas Bueno Si no es así, se me desaparece el control Papi, ya estoy listo Vamos a pasear en visita Es sábado Y si no es así, se me desaparece tu viejo Profe ¿Sí, Josecito? Mi abuelo vivió 90 años Eso es un montón de tiempo Uy, eso no es nada Mi abuelo vivió 109 años ¿109 años? Sí ¿Cómo lo hizo? Mi abuelo todos los días se tomaba una botella de whisky Una botella de los vinos de los más añejos Se alimentaba con los mejores quesos y jamones Comía langostas, comía sushi, comía fruta Se fumaba cinco cajetillas de los cubanos de los más finos Andaba en Lamborghini Se paseaba por todo el mundo Y siente con mujeres ¿Todo eso? Sí ¿Y podía haber vivido mucho más? ¿Y por qué no vivió más? Tocó matado porque salía muy caro Claro Cachetes ¿Puedes tirarme la basura? Cachetes ¿Puedes ir a comprar? Cachetes ¿Me puedes barrer tu cuarto? Vení, tendeme la ropa Cachetes ¿Puedes meter en la heladera las cosas que compré hoy? Gracias Cachetes Estás todo el día ahí acostado No haces nada Mami Mi amor Papi Voy a ser influencer Voy a vivir del canje Voy a vivir de los trenes de TikTok Y no voy a estudiar Ay, de mí me da algo No, 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 no 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 ¿Dónde está este vago? ¿Dónde está? Mami ¿Qué haces? Eligiendo la universidad en la que voy a estudiar cuando termine el colegio Ay, mi amor, qué bien Y, contame, ¿qué viste? Sí, mami Se llama Unitec Entré a su página web Y dice que tienen más de 55 años de experiencia educativa Y además me metí a sus instalaciones y laboratorios Y se ven muy cool Ah, me parece perfecto El ambiente es muy bueno, mami Y tiene una bolsa de trabajo Así puedo trabajar de lo que yo me gradúe Ay, mami Unitec tiene muy buenas opciones de pago Sí, sobre todo apoyo económico Como una beca académica, mami Me encanta Lo difícil va a ser elegir la licenciatura o la incendiatura que quiero Pero ya estoy en eso Un cual de estudioso como el padre Rubén, ¿quién descubrió América? Messi ¡Fuerte! ¡Rubén! Gracias, paradote Hasta que te encontré ¿Vamos a jugar? No Yo soy un poste ¿Un qué? Soy un poste Ah, ¿qué vas a ser un poste? ¿Vamos a jugar, Tadoco? No, porque soy un poste Que no eres un poste ¿Vamos a jugar? No Soy un poste Ah, no, tú sí que estás loco ¿Le voy a decir a mi papá? Papi ¿Otra vez? ¿Qué pasó ahora? Mi hermano está loco Que tu hermano está loco ¿Por qué está loco? Porque está parado en el palco así Y dice que es un poste ¿Un poste? Sí ¿Qué le pasa? ¿Y por qué no lo trajiste? No, estás loco ¿Si me pasa con diente? Buenas Sigue habiendo mucho residente Voy a volver a hacerle las preguntas El que me conteste bien Se va a poder ir ¿Eh? Vamos Muy bien Loco número 80 ¿Qué es esto? La boca ¿Y esto? La frente ¿Y esto? La nariz Volvete 81 ¿Qué es esto? Los ojos Esto, la boca ¿Y esto? La nariz Volvete 82 ¿Qué es esto? La frente Y esto La nariz Y esto La boca Muy bien ¿Cómo hiciste para prendértelo todo? Con el estómago Volvete ¿Qué? Buenas Hola Deme un café con leche por favor Sí, como no Ahí tenés Eche de una cucharada de azúcar Eche de otra 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 ¿Lo revuelvo? No, porque no me gusta muy dulce ¿Y a vos qué te pasa? ¿Por qué tan contento? Ah, lo que pasa es que aprendí a hablar francés ¿Francés? Pero si no sabes hablar el español bien ¿Qué vas a aprender a hablar francés? Pues para que te lo veas que sí Y además es facilito Lo único que tienes que hacer Es colocarle la R al inicio Y la E al final A ver cómo se dice taza ¿Y cómo se dice puerta? Pero con razón lo aprendiste Si es recontra fácil Pregúntame a mí y yo te voy a responder A ver cómo se dice La mamá La mamé ¿En serio? Sí Mi amor Vamos a hacer un juego, dale Yo quiero que me hables Como si yo fuera tu mejor amigo ¿Estás segura? Sí, segura Bueno Salud Salud Ay hermano Estoy aburrido de esa bruja hermano No, estoy podrido Ya no la aguanto más Jode Por todo jode hermano No me deja ser quien soy No me deja salir con ustedes Ah, pero ella sí sale con sus amigas Pero vela para pedirme plata Todos los días me exige que trabaje No, te juro Yo pensé en dejarla muchas veces Pero como que hay algo que me atrapa No sé si su comida No sé, no sé qué me atrapa Aparte Cada vez se está poniendo más vieja La semana pasada subió dos kilos Siempre en la misma ropa Yo le digo, cambiate No, no me hace caso Yo te digo la verdad Me gusta la hermana La hermana sí está buena No, yo te juro que estoy con ella Por pura costumbre hermano ¡Toma! ¡Pero! ¡Y no vuelvas! ¡Más alto! ¡Más alto! No sé, ¿por qué no me sale La patada de Kung Fu? ¿Ha visto el amanecer De la montaña? Sí ¿Ha visto la luna reflejar en el lago? También ¿Ha visto como el agua de mar rompe sobre las piedras? Sí Pues ¿por qué no te pones a practicar? Deja de pelotudiar ¡Buenas! 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 Kiko Kiko ¿Qué arranca ahora? ¿Qué arranca ahora? ¡Alanca! ¡Uy, uy! ¿Qué fue eso? ¡No, no me entiendo! ¿Cómo está? ¡Cómo el pan! ¡Bien! 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 En el día ¡Chachetes! 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 ¿Qué haces dormir otra vez? Tenés que ir a dar el show ¡Es la verdad! Y eso no es todo ¡Nos vamos de gira! ¿Qué? Y tengo la lista ¿Vos a la resistencia corriente? La plata cañuela, Mar del Plata ¿La cría internacional para cuándo? Sí Nos vamos a mi país natal ¿Cuán? Perú ¿Pero cuán? Bueno, explícale vos Machu Picchu, Ceviche ¡Ah! ¿Pero me hubieras dicho antes? Y nuestro primer destino Es acá en Perú Amigos, empezó el día 26 Nos vemos ahí con ¡Chachetes! ¿Vas ahí?